El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo solo? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la luz Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con la ternura Y tú seguías me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo El resto Cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Tu Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero saber que es por mí 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 que es por mi herida el problema no puedo hallarte el problema es olvidarte el problema no es tu ausencia el problema es que te espero el problema no es problema el problema es que me duele el problema no es que mientas el problema es que te creo el problema no es que juegues el problema es que es conmigo si me gustaste por ser libre quien soy yo para cambiarte si me quedé queriendo solo como hacer para obligarte el problema no es quererte es que tú no sientas lo mismo y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco como encontrar en la alacena los besos que no me diste y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos y es que el problema no es cambiarte el problema es que no quiero el problema no es que duela el problema no es que me gusta el problema no es el daño el problema son las huellas el problema no es lo que haces el problema es que lo olvido el problema no es que digas el problema es lo que callas y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco como encontrar en la alacena los besos que no me diste y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco como encontrar en la alacena los besos que no me diste y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos el problema no fue hallarte el problema es olvidarte el problema no es que mientas el problema es que te creo el problema no es cambiarte el problema es que no quiero el problema no es quererte es que tú no sientas lo mismo el problema no es que juegues el problema es que es conmigo te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada endulcé el agua del mar para tu sed te alquila un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama y como duele tanta distancia aunque te escucho respirar estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió acabé con los jardines por tus flores inventé la alquimia contra la utopía y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras qué triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama y como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿por qué nos duele tanta distancia? fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele y gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama como duele fuiste tú tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera un beso y verte hacer pequeño por la carretera lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía lo mío fue aceptarlo todo porque te quería verte llegar fue luz verte partir un blues fuiste tú fuiste tú me más está decir que sobra decir tantas cosas o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje las nubes gris las nubes grises también forman parte del paisaje y no me veas así si hubo un culpable aquí fuiste tú qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece así se disfraza el amor para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo les tocaba muerte nada más que decir solo queda insistir dilo fuiste tú la luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada me ha visto caminar descalza por la madrugada estoy en medio del que soy y del que tú quisieras queriendo despertar pensando como lo quisiera y no me veas así si hubo un culpable aquí fuiste tú qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece así se disfraza el amor para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte nada más que decir solo queda insistir fuiste tú qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece así se disfraza el amor para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte nada más que decir si quieres insistir fuiste tú 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 quiero cometer el error más grande del mundo fuiste tú y navegar en kayak de Miami a Láubana quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo y despertar en Tulum persiguiendo una estrella quiero decirle a Jesús quiero decirle a Jesús que si está que aparezca y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar quiero regalarle una flor al amor de mi herida quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre quiero apedrear el saguán de las causas perdidas y ver salir a papá convenciendo a mi madre quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos quiero perder el valor que gané por miedoso y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio quiero vivir sin un guión ni la misma receta quiero inventarle otra letra al abecedario quiero olvidarme de ti quiero saber que es por mí que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo inútil creer que querer es lograr olvidarte quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida para olvidarme de ti para toda la vida quiero silbarle eripí a la luz de la luna quiero lavar en el mar lo que no sea futuro y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio quiero vivir sin un guión ni la misma receta quiero inventarle otra letra al abecedario quiero olvidarme de ti quiero saber que es por mí quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte perderme en la antropología dedicar mi vida a la filantropía con tal de olvidarte con tal de borrarte y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio quiero pararme en Irak y mandarle un saludo a la mamá del idiota más grande del mundo quiero olvidarme de ti quiero saber que es por mí quiero regalarle una flor al amor de mi herida con tal de borrarte con tal de borrarte con tal de borrarte Gracias por ver el video. 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 Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí fuiste tú. ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque? Que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo les tocado a muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Dilo. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. ¿Qué fácil. No me veas así. Nada más que decir. Si quieres insistir. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú.